Hoy no quieres comprender que yo fui para ti un amigo Hoy no te guardo rencor, yo no tengo temor, te digo Hoy no has dejado de ser el amigo de ayer, sé que he perdido Y yo te voy a enseñar que yo puedo empezar a buscar mi camino Pero que yo, yo te voy a enseñar que yo puedo empezar a buscar mi camino Si me dan y me caigo, no señor, yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo de nuevo, yo me vuelvo a levantar La experiencia de la vida, muchas cosas me he enseñado Mientras más duro me den, rápido me he levantado Si me dan y me caigo, no señor, yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo de nuevo, yo me vuelvo a levantar Música 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 Música